¡Hola Rancho! ¿Cómo están? Ok, hoy traigo la parte 9 del capítulo 7 de Magia Record, el juego, así que espero que les guste, comenten, den like por favor, quiero saber si de verdad esto sirve, porque si no lo dejo en suspenso y sigo con otra cosa. Quiero mandarle saludos a los miembros del canal, Diego, Facu, Hakui, DCL, Steven, Alejandro y todos los que siempre me están apoyando. Un bello saludo también a Papaya, a Dai, a Lun, a Moon y todos los que son del rancho. Ahora sí, comencemos. Parte 9. El jefe del este. En otra parte, se muestra al jefe de oriente, una chica mágica llamada Kanahi Izumi. Kanahi se enfrenta a un grupo de plumas negras, quienes le dicen que deje de eliminar rumores. Kanahi dice que es solo venganza. Las chicas le piden que se una a Win of Magius como su casa a Mane. Pero Kanahi se niega y dice que fueron ellas quienes la abandonaron. Luego dice que les inculcará algunos modales. De repente, Kanahi recibe una llamada telefónica de Yachillo. Al decirle a Yachillo que podría resultarle difícil escucharlo, lucha y derrota a las plumas negras mientras escucha a Yachillo explicar la situación. Mientras está de pie sobre el cuerpo de una pluma negra, Kanahi dice que el mayor número de brujas significa que no tienen motivos para no cooperar. Kanahi también piensa que unirse con su antiguo rival es como un drama y le dice a Yachillo que espera con ansias el día siguiente. Después de colgar, Kanahi se enfrenta a su casa y a su cuyo. Su casa le dice a Kanahi que viene con una advertencia. En otra parte, Yachillo les dice a las demás que Kanahi aceptó ayudar y sonaba como si estuviera peleando. Momoko dice que Kanahi es ruda como siempre y explica que es tan fuerte como Yachillo. Yachillo dice que todas deberían dormir un poco y estar listas para pelear el día siguiente. Luego se da cuenta de que Felicia y Sana se han quedado dormidas. De repente, Hiroha se da cuenta de que sus gemas del alma están contaminadas y Momoko las purifica con semillas de sufrimiento. Momoko dice que si dejaran salir un doppel, eso podría ser peligroso. Yachillo cree que la corrupción se debió a los sentimientos que tenían cuando les lavaron el cerebro. Parte 10 Cooperando con Kanahi y Sumi Hiroha, Yachillo y Momoko llegan a una estación de tren. Hiroha y Yachillo dicen que tuvieron una pelea esa mañana con Felicia y Sana. En un flashback, Sana y Felicia intentaron ir con Yachillo e Hiroha. Sin embargo, Yachillo dice que colapsaron antes y que deberían descansar. Hiroha dice que llamarán si necesitan ayuda. Felicia y Sana protestan, pero no pueden pasar a Hiroha y a Yachillo. De regreso al presente, las chicas ingresan al barrio de Koushou. Hiroha pregunta cómo es Kanahi. Yachillo dice que es fuerte, mientras que Momoko dice que es un poco extraña. Las chicas explican que Kanahi y Yachillo compitieron por el territorio y el control del Center World. Yachillo admite que fue realmente brutal, pero finalmente se retiraron e intercambiaron información de contacto. Yachillo explica que en realidad no han hablado desde que las brujas comenzaron a ser más comunes. De repente, llega Kanahi y pregunta quién es Hiroha. Las chicas se dirigen a un restaurante donde le explican la situación a Kanahi. Kanahi se ofrece a ayudar y explica que Wing of Magius también se llevó a algunas de sus amigas. Kanahi dice que la mayoría de las chicas mágicas de Oriente son plumas blancas o plumas negras. Yachillo pregunta si Kanahi está investigando los rumores. Kanahi dice que lo hizo para interferir con las alas de Magius. Hiroha le muestra a Kanahi su mapa de rumores y le pide que agregue los que ha encontrado. Después de que Kanahi lo hace, Hiroha señala el espacio en blanco sin rumores. Y supone que las alas de Magius podían tener su base allí. Kanahi dice que hay una antigua estación de ferrocarril en el centro del círculo. Hiroha dice que deberían ir allí, pero Yachillo y Kanahi le dicen que espere. Kanahi dice que las chicas mágicas son más activas durante el crepúsculo. Y tendrían más posibilidades de encontrar alas superiores. Las chicas deciden tomar el té y hacer más planes. Mientras las chicas hablan sobre la estación ferroviaria. Momoko pregunta si Kanahi todavía está ocupada con sus trabajos de medio tiempo. Kanahi dice que ya no está en la tienda de Dekatesen de la esquina. Y que trabaja en un café de limpieza. Kanahi demuestra su personalidad de sirvienta a las chicas. Para sorpresa de Momoko. Hiroha mira el mapa y piensa que hay algo en el barrio de Kitaiou. En medio de las montañas. Hiroha le pregunta a Kanahi si había algún rumor allí. Pero Kanahi dice que no. Hiroha se pregunta si está imaginando cosas. Las chicas finalmente se dirigen a la terminal ferroviaria. Kanahi explica que solo los delincuentes solían estar allí al atardecer. Pero desde que aparecieron las alas de Magius. Los delincuentes han desaparecido. Mientras tanto Hiroha está perdida en sus pensamientos. Y Kanahi le dice que no necesita ser tan cautelosa. Yachisho explica que la magia personal de Kanahi le permite leer la mente. Kanahi dice que tiene que transformarse y estar cerca para hacerlo. Y dice que deberían ser amigas. Hiroha se disculpa y admite que estaba pensando en otra cosa. Kanahi le dice que sonría. Y dice que ambas tienen personas a las que necesitan recuperar. Kanahi dice que no perdonará a su casa por llevarse a algunas de sus amigas. Las chicas llegan al patio del tren pero no se interna nada. Kanahi dice que Wim of Magius podría haberse mudado a otra estación ferroviaria. Y se ofrece a comprobarlo. Yachisho acepta y Kanahi abandona el grupo. Luego las chicas se separan para registrar el patio de trenes. Bueno Rancho, estas fueron la parte 9 y 10 del capítulo 7. Finalmente hemos conocido Kanahi que en el anime brilló por su ausencia. Y apareció dos frames y ya está. Y no tuvo tanto protagonismo. Lo único que se pudo escuchar fue una llamada con Yachisho. Y después algunas escenas en la última temporada de Magia Record Anime. Pero no participó como tal. Y ahora en el juego finalmente la vemos en acción. Y van a ver que es un gran personaje. Y yo la amo a res emocionada. Bueno, ¿qué les pareció el capítulo? Los capítulos comentan. Voy a estar trayendo de a dos. No, mentira. El próximo capítulo voy a traer de a uno. Porque me parece que es bastante largo. Sí, el próximo capítulo va a ser uno solo. Bueno, después sí voy a estar trayendo de a dos o tres. Así que a capítulo no, partes.